Tío, la gente que juega Lee Sin, o sea, se ha puesto de modo ahora a jugar Lee Sin y la gente que está jugando Lee Sin me da un poco de mal rollo, ¿entendéis? Pero ese Lee Sin va volando, la verdad Hostia, es un Main Singed que ha escrito Ugu Lo primero que ha escrito es Ugu Un OTP Singed que ha escrito Ugu Me cago en la hostia Me voy a comer una tremenda polla Voy a coger el Ise, me cuadra más el Ise, tío Espérate, creo que no he visto bien Creo que el Singed va con Smite, pero me ha parecido verlo mal, ¿eh? Voy a limpiar las gafas Ah, porque va con Spellbook ¿Puedes este tío dejar de poner Ugu? Porque me está calentando un poco, ¿eh? Me está calentando van a hacer pegarle un puño a la pared Pero, ¿por este tío dejar de trolear? ¿Pero qué está haciendo? ¿Pero qué te puede decir a tu? ¿Línea? No Yo no entiendo Intento pensar y comprenderlo Pero no lo entiendo A lo mejor A lo mejor Quiere matar al Jace de aburrimiento ¿Quién se tira, no? Creo que está haciendo proxy arriba ahora ¿Pero es un coño? No participó en la clase De los conceptos de proxy farming Porque digamos que el proxy farming No es perder waves bajo torre Y morirte todo el rato No, no lo pilló, ¿eh? No, se confundió Oye, tío, porque me están troleando la promo entera Me gustaría hacer esto Pero tengo un pequeño problema Y es que estoy solo Pero, 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 pero Que vamos a ver Que sale hasta arriba el proxy Que esto no es proxy farm Esto es trolear Tío Pero ¿Por qué me están haciendo rundown? Es que no entiendo nada ¿Qué está haciendo? Oye, Kiles Kiles, Kiles, Kiles Esto no es hacer proxy, ¿eh? ¿Pero por qué, tío? Es, gente Es Es La última vez Que grabo Con el Kevo Un récord de muertes En el League of Legends Porque la gente le está imitando La gente le está imitando, tío Es la última vez Que grabo algo así Con el Kevo La concha de su hermana Va por la séptima muerte Y lo consigue Increíble, jugador De la Liga de las Playendas Es gracioso porque Se ha muerto siete veces Y solo se ha muerto tres, ¿sabes? En plan ¿Por qué la torre no le pega, Kiles? Ah, coño, claro Porque está El otro equipo ¿Lancher? ¿Lancher? ¿Qué bodón de te sentaste? Gente, malas noticias Se ha llevado una kill ¿Qué single save una kill significa, verdad? ¿Sabéis lo que significa, verdad? Correcto Da oro ¿Ojo peluquillas? ¿Ojo peluquillas? ¿Ojo peluquillas? No, no, peluquillas no No, peluquillas no Oh, qué bueno Pues no sé si es reportable Lo de este single ¿Es reportable? Es que no sé No lo entiendo Yo no lo entiendo No sé por qué lo está haciendo Dice En plan Su justificación Es Que no puede jugar Contra Jace Pero También le digo que es un cebo andante O sea, la gente está intentando matarle todo el rato Y es un puto cebo andante Con patas Es un puto cebo con patas Así que no está tan mal Como parece Pero sigue No serás tú buenísimo, ¿no? Oh, no Saibon aquí Me está quitando el oro de la placa Tío, vete a la mierda Vete a la mierda Mi oro de placas Cabrón Vale, luego vamos a hacer una encuesta Si reportamos a ese tío ¿O no? Tened muy en cuenta A la hora de votar Que no para de spamear Hostia, la que la ha caído, ¿no? Yo creo que le hemos tirado hasta el PC, tío La serie del error El pantallazo azul, ¿eh? Mira, otro pantallazo azul Es que he gritado más masculino, la verdad No se la espera, tú lo que le va a caer al Jace, ¿eh? Aquí Cambio de passing, gente Cambio de passing, tío Ah Tío, estaba como, lo habéis visto Estaba como temblando En plan Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo Y me ha rayado Pinche culeado Oh, leasing Oh, oh Es mejor leasing que yo, ¿eh? Es kami Creo que es kami con leasing Así que lo ha robado Lo ha robado ¡Es Faker! ¡Es Faker! ¡Tiene Smite! ¡Es un genio! ¡Son robots! ¡Es un puto robot! ¡Es un genio! Y nadie confiaba en su Smite Y nadie confiaba en su Smite ¡Es un puto genio! Maldita La ha liado, la gente La ha liado, la ha liado, tío Quería decir, la ha liado La ha liado No la he liado Oh, no Corre mucho ¿Eso de la cari se tiene genes de... De Karim? ¿O cómo va esto? Madre mía ¿Dónde ibas? Me quería tirar el combo a mí ¿Os habéis fijado? ¿Dónde iba el Parguela? Ay, Singer Vamos, boludo ¿A de Karim? Corre, lo ha hecho genial el Sim, tío He troleado yo ¡Hostia! ¡Sensingue! ¡Dios! ¡Es Faker! No, no sé qué ¿Avión 3 siguiendo a la Karim? ¿O estoy borracho? ¿Avión 3? ¿Cuándo con SK Telecom? Vale Es una mierda ¿Auxilio? ¿Me desmayo? Tío, que tiren su render, ya O sea... En serio ¿Qué hace este? ¿What? ¿Dónde ibas? Jaila, jaila, jaila ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ayuda, ayuda! ¿Lo roba? ¿Lo roba? ¿Te imaginas? ¿Lo roba? ¿Lo roba? ¡Lo roba! ¡Pero bueno! ¿Y se los hace? ¿Se los hace? Madre mía, pues Bueno, pero para hacer el dicen que es lo mismo Vamos, que hoy llegas a Mastercraft Hombre, con este Singed en todas las partidas Seguro que sí, ¿sabes? O sea, hacía tiempo que no veía un jugador De tal calibre Con este Singed, vamos, hoy pillo Challenger Bueno, vamos a terminar esto ya A ver cómo explicarlo, no hay fortuna ¿De verdad, era necesario? Esa es mi pregunta ¿Era necesario? Un pasito por aquí, otro por aquí Poco a poco Otro por aquí Otro por aquí Un regalito Y otro por aquí Otro Zonias por aquí Venga KDA perfecto Venga Bastante sencillito, la verdad Honor Honor Singed O sea, Honor Singed No lo voy a reportar Honor Singed, tío Great Shotkulling O sea, vaya Shotkulling, chaval Ni Werlyb en el Twitch Rivals Dios mío Vaya partida más loca, tío No lo voy a reportar Porque ha intentado ganar, en verdad Pero está loco Es un puto loco, tío ¡Sus Ginger! I.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O 自由 ¡Suscríbete al canal!